Hoy nuestro acto del curso en esta importante ocasión y es portada por Pantera Nacional Luna Santiago Pantera Provincial Natalia Técnico Salvador Al gran pueblo argentino salvo Y los libras del mundo responde Al gran pueblo argentino salvo Y los libras del mundo responde Al gran pueblo argentino salvo 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 Al gran pueblo argentino salvo